...porque los médicos quieren responder a lo que dijo hace algunos minutos atrás el viceministro de salud que nos estuvo acompañando en la revista. José Elio Alba, ¿con quién se encuentra? Estamos con Henry Montero, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, en cual le damos las bienvenidas. Muy buenos días. ¿En qué traba el diálogo con el gobierno y por qué se estanca de esa manera? Muy buenos días. Porque hay una posición política, una posición que escapa de la parte técnica, de la construcción del sistema de salud, de respeto a la normativa y es por eso que se ha truncado. Cuando no se tiene la sinceridad dentro de las mesas de diálogo es que el diálogo o la solución no ha avanzado. Hace unos minutos el viceministro de salud, Álvaro Terrazas, dice que la única interlocutora válida sería la ministra de salud, Gabriela Montaño, y que el ministro de gobierno, Carlos Romero, no es su área. ¿Qué responde ustedes? El viceministro es una persona muy buena, que está cuidando su pega, pero ya los profesionales hemos manifestado y vamos a reiterar nuestra posición de que ya la ministra de salud no es interlocutora válida y que otro ministerio tendrá que solucionar este conflicto. ¿Quién sería entonces? Porque él había dicho que el ministro de gobierno, en este caso no es del área de salud. La ministra de salud es del área, pero no la entiende. No hay mucha diferencia cuando usted lo único que tiene que hacer es aplicar la ley y la ley la conoce cualquier ministerio o cualquier persona que hace parte del Estado, tiene que conocer las leyes y lo que sobre todo hace las respetar. Y eso es lo que nosotros vamos a agotar esa instancia de continuar un diálogo, pero ya no con la ministra de salud. ¿Qué va a pasar con la inclusión de los médicos a la ley general del trabajo? Porque han comunicado que no es un trámite de la noche a la mañana, sino que lleva su tiempo. ¿Van a tomar en cuenta este aspecto? Nosotros hemos tomado en cuenta todos los aspectos. No hay un reconocimiento del ministerio de salud de que los profesionales deberían estar en la ley general del trabajo y ese es el primer punto de que no avanza. Si hay un reconocimiento tácito, por supuesto que se tendrá que valorar ciertos aspectos técnicos y jurídicos para que esto pueda darse progresivamente. Pero no existe la voluntad del ministerio de salud de reconocer que los profesionales del sector público deben estar en la ley general del trabajo. Perfecto. Para ratificarlo, doctor, ¿desde cuándo, a qué hora inicia la huelga de hambre, en qué lugar y cuántos médicos iniciarían esta medida? Sí, ya se ha determinado el Consejo Departamental de Salud para el día lunes 1 de octubre. A las 9 de la mañana se va a instalar el primer piquete de huelga en el Hospital San Juan de Dios. Aproximadamente con un número de 15 o 20 profesionales que entrarán a la huelga. Perfecto. Muchas gracias. Ahí la palabra entonces del presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, el doctor Henry.